¡Qué rica está la vecina! ¡Mamacita! ¡Está hermoso! ¡Mi amor! ¿Qué estás haciendo? ¿A usted qué le pasa? ¿Por qué es tan chismosa? ¿Ah? ¡Dígame! ¿Qué le pasa? ¡Vaya a hacer oficio! ¡Y no joda la vida! ¡Mi amor, pero... ¿Por qué me hablas así, ah? ¡Porque se me da la gana! ¡Pereza! ¡Una mujer chismosa como usted! ¿Sabes qué? ¡No me da un consejo! ¡Vaya! ¡Cámbiese que parece un macho! ¡Inservible! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Que se quita! ¡Aquí! No, no, no. Mamacita. Hola, vecinita. ¿Cómo va? Definitivamente, la belleza natural sí existe. Hola, vecino. Muy bien. ¿Así? ¿Le parece? Totalmente, vecinita, totalmente. Ay, vecinita. ¿Sabe qué? Usted de ahora en adelante puede contar conmigo para lo que necesite, vecinita. Estoy para usted. ¡Gustavo! 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 ¡Gustavo, ayúdame, por favor! Ay, vecino, como que su esposa lo necesita, ¿no? ¿Sabe qué, vecinita? Ay, luego nos vemos. Está muy linda. ¿Qué es lo que quieres? ¡Sí que molestas la vida! ¡Gustavo, no me trates así! Yo solo necesito tu ayuda con la niña de nacir. No sé qué te pasa últimamente. Yo no te echo nada. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y todavía lo preguntas. Mírate. ¡Mírate! Ya te lo he dicho. ¡Pareces un macho! ¡Arréglate! ¡Qué tristeza saber que ni para correr una nevera sirves! ¡Inservible! ¿Sabes qué? Hágame la comida ya, mi hijo. ¡Pero ya! Hay de ti donde quede fea la comida. ¡Inservible! ¡Usted no me puede hacer esto! ¡Usted me dijo que me iba a enviar el dinero! ¡Necesito completar para mi arriendo! ¡Aló! ¡Aló! ¿Y ahora qué voy a hacer? Hola, vecinita. ¿Qué pasa? Que la veo tan preocupada. Hola, vecino. Sí, un tipo que le presté un dinero. Me lo quiere devolver. Necesito completar para mi arriendo. Tranquila. Tranquila, vecinita, que yo tengo la solución. Yo la quiero ayudar. Yo tengo unos ahorritos. ¡Ay, no, vecino! ¿Cómo se le ocurre? ¡Qué vergüenza con usted! ¡No! ¡Ninguna vergüenza, vecinita! ¿Sabe qué? Espéreme aquí. Ya vengo. ¡Ya vengo! ¡Ahora sí la vecinita será mío! ¡Ay, cosita deliciosa! ¡Ay, cosita deliciosa! ¡Vecinita! ¡Venga! ¡Para que pague su arriendo, vecino! ¡Pero sabe qué! No me lo tiene que devolver. No se preocupe. ¡Ay, muchas gracias, vecino! ¡Me acabas de salvar la vida! ¡Hasta luego, vecino! ¡Hasta luego, vecino! ¡Hasta luego, vecino! ¡Que llueva! ¡Que llueva porque estoy caliente! ¡Volver! Gustavo. Vengo a pedirle el dinero para lo de la casa. Tenemos hasta hoy para pagar, Sino Nos van a cortar todos Usted sí molesta, ¿no? ¡Ya! ¡Me tiene cansado! ¡Entienda! ¡Me tiene cansado! ¡Deje de molestarme, por Dios! ¡Venga! ¡Resuelva con eso! Gustavo, esto no alcanza para nada ¡Tú me habías dicho que ya tenías todo el dinero! ¡No puedo creer que seas tan irresponsable! ¿Sabes qué? ¡Estoy cansada! ¡Y me voy de aquí! ¿Sabes qué? Yo no he sido irresponsable Lo que pasa Es que yo me gasté El dinero Con la mamacita De la vecina Sí Porque ella me da Lo que tú no me das Y ella Si es más decente que tú No permanece En pijama Todo el día Y no parece Un macho como tú ¡Descarado! No puedo creer que haya perdido mi tiempo con un hombre como tú Que no me valora ¿Sabes qué? El que pierde Eres tú Pues vete ¡Vete! ¡Vete! ¡Total! ¡Eres un estorbo para mí! ¡Inservible! ¡Y apréndete a vestir! ¡Vete! ¡No! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Claro! ¡Claro! Esta es mi oportunidad Para ir donde la vecina Seguramente Ella me dará de comer No Es que ni crema Entalte Qué tristeza Pero bueno Ahí voy Vecinita Mamacita ¡Voy con tohazí! ¡Voy con tohazí! ¡Veciñita! ¡Ay, cosita rica! Ese azul, me encanta, ay, se vistió así para mí, ay, ¿qué le pasa?, ¿está loco?, ¡Auxilio!, ¡ayueve!, ¿qué te pasa con mi esposa?, suéltame, ¿qué le pasa a usted?, ¡Vecina!, yo pensé que yo le gustaba, ¿sabes por qué?, porque yo le pagué y la rendo a ella, por eso, ¿qué le pasa?, no me fijaría en un hombre como usted, ¡qué asco!, y el dinero que usted me dio, yo no se lo pedí, así que se me larga de la casa, pero ya, ¿es que me escuchó?, ¡que se larga de aquí!, ¡qué hubo!, ¡se va de aquí, pues!, ¡qué hubo!, ¡lárquese de aquí!, no lo quiero volver a ver nunca más, ¡descarado!, un buen día, ¿no? Un buen día, ¿qué hubo?, ¿qué hubo?, ¿qué hubo?, ¿qué hubo? ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiempo? ¡Estás muy hermosa! ¡Gracias! Yo vine a que me perdonaras, yo sé que, que yo te trates mal y que no debí tratarte de esa manera pero, Jessica por favor volvamos, volvamos yo te amo, yo te amo y yo te juro que, que yo voy a cambiar, por favor. Gustavo, te equivocas, gracias a Dios ahorita me está yendo muy bien, conocí un hombre maravilloso, mi amor, tenemos que tener nada arreglarnos, en media hora nos tenemos que ir, si mi amor, tienes toda la razón. Mi amor, que pena, ¿quién es él? Es... es un viejo amigo amor. Mira amigo, ¿para que se compre algo? Gustavo, me siento mucho. Valora, respeta, ama y sé leal con tu pareja, no esperes a perderla para arrepentirte de no haberle dado su lugar. Recuerda que las personas buenas y que dan todo por nosotros, llegan una sola vez en la vida. No hay nada más lindo que admirarse entre ambos y salir adelante. Adelante.